Hola que tal chicas como están? Bienvenidas una vez más a mi canal Hoy vamos a estar haciendo la segunda parte del video anterior Anteriormente hicimos este bizcocho y hoy vamos a estar haciendo la crema de chocolate Con la que vamos a cubrirla y a rellenar Y para esto vamos a estar necesitando 120 gramos de margarina Puedo utilizar sin sal o con sal También vamos a estar utilizando 440 gramos de azúcar 100 gramos de cacao puro Es importante que el cacao sea sin azúcar Y 500 ml de agua y 6 cucharadas soperas de maicena Y vamos con el siguiente procedimiento Y vamos a estar integrando todos nuestros ingredientes en una olla Y bueno chicas esto no es nada complicado Lo único que vamos a hacer es mezclar nuestros ingredientes Aquí estamos añadiendo el agua, el cacao y el azúcar Removemos hasta que se mezclen bien Ya una vez que esté mezclado vamos a disolver nuestra maicena Y una vez que ya hemos disuelto la maicena Vamos a estar añadiendo nuestra mantequilla que debe estar derretida Aunque no es necesario chicas porque lo vamos a llevar a fuego Y obviamente se va a derretir nuestra mantequilla Y ya que tenemos listos nuestros ingredientes bien mezclados Lo vamos a llevar a fuego medio bajo chicas Y vamos a estar removiendo constantemente No se descuide porque recuerden que contiene maicena Y eso se nos va a pegar después en la cacerola Y aquí vamos a estar removiendo durante unos 3 a 4 minutos Ya hasta que empiece a espesar Y bueno mis preciosas Miren que ya tenemos listo nuestra crema de chocolate Ya he espesado Ya una vez que usted vea que tenga esta consistencia Lo removemos durante unos 30 segundos más Pasado el tiempo lo apagamos Ya lo tenemos listo Y lo vamos a estar pasando en un recipiente aparte Donde lo vamos a dejar templar un poco O sea enfriar un poco Para poder utilizarlo Miren que delicia Miren la textura de esta crema Me encanta Me encanta porque sobre todo el chocolate es puro Y ya se imaginan lo delicioso que debe de estar Lo mejor de todo Que es super que económico Y bueno mis preciosas No se olviden de suscribirse Si aún no lo han hecho Y de activar la campanita Para que si yo les notifique Cada vez que yo subo un nuevo video Y ya que tenemos listo nuestra crema de chocolate Es importante no dejarlo enfriar por totalidad Que esté un poco tibio Y ahora sí que ya que lo tenemos listo Vamos a montar nuestra tarta Y este es el bizcocho que hicimos en el video anterior Y si aún no lo has visto Yo te voy a dejar aquí abajo En la caja de descripción El link donde vas a encontrar la receta Paso a paso Y vamos a estar montando nuestra tarta Esto es super que fácil Solamente vamos a estar Colocando una capa de bizcocho Con una capa de crema Y así nos vamos a estar intercalando Hasta terminar toda nuestra mezcla Y bueno mis preciosas Para las chicas que si vieron el video del bizcocho Recuerden que hicimos dos bizcochos Y por cada bizcocho Yo lo hice en tres capas Por lo tanto son seis capas Que vamos a estar utilizando Es una receta super económica Espero que les encante Que yo se los comparto con mucho amor Y con mucho cariño No se olviden de regalarme una manita arriba Para así saber Que les gustan las recetas fáciles Y económicas Y aquí vamos a estar montando Nuestra capa A capa Miren Que es super que sencillo No es nada dificultoso Yo sé que habemos muchas personas principiantes Y por eso yo les comparto De esta forma sencilla De hacer esta deliciosa torta Matilda Y aquí Ya que hemos montado todas las capas Ahora si vamos a cubrir nuestro pan Con el mismo chocolate chicas Y vamos a dejarlo lo más prolijo que sea O sea lo más liso que pueda Con la ayuda de una espátula Y bueno chicas Ahora si ya tenemos listo nuestro pastel Si se dieron cuenta Que fue super que rápido Y sencillo de hacer Y sobre todo muy económico No se olviden de dejarme una manito arriba Y de dejarme saber aquí abajo en los comentarios Que tal les pareció la receta Que es muy importante para mi Saber que opinan ustedes Y bueno chicas Nosotros nos vemos hasta un próximo video Chao 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 ¡Gracias!